Muchos de ustedes recordarán que a través de esta pantalla del canal nosotros teníamos la posibilidad de llegar a todos ustedes para hablar de un posible aumento que se iba a dar en los combustibles en este comienzo del mes de febrero. Es así que tenemos información actualizada, la cual queríamos compartir a través de esta edición, de la última edición de la semana. Tenemos que dar en este caso de que se prorroga nuevamente el aumento de los combustibles según así la decisión del Gobierno de la República Argentina. Tenemos que dar en este caso que según la información que nosotros podemos extraer rápidamente y ya le contamos, es el incremento al impuesto sobre los combustibles líquidos que debería comenzar a regir el sábado próximo, el cual volvió a postergarse esta vez hasta el primero de marzo a partir del decreto 118 barra 2020 publicado hoy en el boletín oficial. Esta es la segunda vez que el Gobierno prorroga la aplicación de este gravamen que se actualiza por trimestre sobre la base de las variaciones de la inflación. Según así lo indica el índice de precios del consumidor que mide el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, hablamos del INDEC. Sin embargo, el año pasado se postergó en varias oportunidades desde mayo y recién se aplicó en la última, hablamos del mes de diciembre. Recordamos esa información que nosotros queríamos compartir a través de esta edición de noticias, hablando de que el aumento en el impuesto a los combustibles se postergó hasta el primero de marzo. Esta es la segunda vez que lo realiza el Gobierno Nacional de la prórroga a la aplicación de gravamen que se actualiza por trimestre a base de las variaciones de la inflación. Podemos decir que hasta marzo no va a suceder este incremento de los combustibles y es decisión del Gobierno Nacional.